Llegamos, vamos a la cadera, ¡correr! ¡Correr, correr, correr! Vamos, abajo, abajo a la cadera. Vete a la cadera, más adentro. ¡Madre! ¡Cógele, cógele! ¡Vamos arriba! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamooos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Cógele así, ponle el dedo así! ¡No, la mano no! ¡El dedo! ¡Ay! ¡Ay!